Pedro Galese, José Carvalho, Renato Solís, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría, Jean-Pierre Riner, Alexander Callen, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Gardagena, Josimar Yotun, Cristian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raúl Ruidía, Aldair Rodríguez, Gianluca Lapadula, 26 jugadores para este primer partido.